Hola, soy Marans Vieta y esta es mi BMW K100 RS Motorsport de 1986. Voy a enseñaros dónde estuvo la moto sobre unos 20 años parada y cómo me la he traído a casa en una furgo de alquiler. Todo este tiempo ha estado parada en este sótano que vais a ver, bajo unas mantas y al lado de esta bici roja. Y como estaba en el sótano de una casa abandonada, antes de liarnos a cargar la moto decidimos pues cotillear un poco. ¡Oh! Cable. Especial en lavadoras. Harry Potter, no están por aquí. ¡Ay! Uy, que me caigo. Después de investigar y no encontrar nada decidimos subirla a la furgoneta y ayudándonos del tablón blanco que veis, que nos encontramos tirado en la calle, el día antes, delante de la casa de mi colega. Como habréis oído, el freno de detrás está clavado, cosa que nos fastidió un poco por no poder coger buena carrería para subirla, pero nos benefició ya que la moto casi se aguantaba sola. Para apoyar la moto dentro de la furgoneta usé un colchón de 30€ del IKEA que tenía rondando por casa y que me sirvió para apoyar toda la moto desde delante, apoyando el carenado, haciendo esquina hacia la izquierda por el lateral y casi hasta el final de la moto. Y para el final de la moto usé este flotador de los Simpson que ahora me veréis hinchar y deshinchar para ajustarlo mejor. Aquí a lo mejor alguien se piensa que sé lo que hago, pero yo no había usado unas cinchas en la vida. Pero un poco de vista y sentido común fue útil para atar la moto. La cogimos por el manillar, por la zona de delante, por el carenado hacia una esquina de la furgoneta, luego de cuerpo entero en medio hacia otro gancho que había en la pared de la furgoneta y luego por el colín en la parte de atrás. Luego las maletas también las atamos en la zona de carga, así no nos estorbaban en la cabina ni iban dando tumbos por la zona de carga mientras circulábamos. Para los que se preguntan en qué clase de furgoneta cabe una moto de estas, que es bastante grande, esta es una Renault Traffic y nos sobró un palmo de largo de espacio hasta las puertas por la parte de atrás, por lo que entró bastante holgada. Y como el tiempo parecía que no iba a acompañar, decidimos ponernos en marcha hasta mi garaje. Estaba grabando la furgoneta. ¡Por la señora! ¡Wow! Sigue recto durante 8 minutos hasta vez bien. ¡Bien! Luego ya, una vez en el garaje y de nuevo con el freno trasero dando por saco, la descargamos y la dejamos al fondo del parking y de esta forma podríamos seguir metiendo nuestros coches. Pero donde tengo suficiente espacio también para poder liarme a restaurarla con calma, poder desmontarla y dejar piezas un poco medio organizadas. Además, yo tengo la 2 y hasta dentro de un año no me puedo sacar el A, por lo que tengo un año y pico para tranquilamente ponerla a punto y dejarla lo más bonita posible. Ahora, dando una vuelta por toda la moto y mirando con más detalle, podemos ver que el caballete está oxidado, un poco de aceite alrededor del tornillo del grupo trasero, que el depósito trasero de litio de frenos ha pasado a mejor vida. Hay algunos tornillos con un poco de óxido, el aluminio sucio, las tapas que necesitan repintarse, los mandos y el cuenta kilómetros en bastante buen estado y además marca 38.000 kilómetros y parece que son originales por lo que he podido comprobar con el libro de revisiones y la tarjeta de la ITV. Luego, un espejo roto que se les cayó cuando la intentaron dejar aparcada y como el sótano tenía el techo muy bajito, pues se les vino hacia este lado. Una maneta doblada, el carenado roto del golpe, horquillas sin aceite visible pero descoloridas y evidentemente van a necesitar un kit de retenes y guardapolvos como mínimo, un logo de RS sucio. Más desperfectos en el carenado. Una rampa de inyectores con óxido superficial pero fácilmente pulible y pintable. Algo de aceite en las gomas de los cuerpos de emisión, tendré que mirar a qué se debe. Un espejo en buen estado, por suerte. Una bandeja de la batería para repasar y pintar. Una cubierta del tubo de escape que necesita una pulidita y mano de pintura. Y el chasis tendré que mandarlo a repintar también, ya que ahí veis el óxido y cómo ha ido saltando la pintura. El amortiguador trasero para tirar. Y esta fuga de aceite que sale del actuador del embrague o del eje que actúa el embrague, no tengo ni idea. Y averiguaré exactamente qué es. Y como toda restauración ha de empezar por algo, empecé desmontando los soportes de las maletas para que no me estorbasen. Empecé quitando los tornillos que iban en el reposapiés, pero me parece que eso ahí no va a entrar. ¡Eso me dijo ella! Ahora sí, con la llave Allen quito el otro tornillo. Con un vaso del 10 y una carraca aflojamos los tornillos superiores. Pero para el último hay que quitar el portamatriculas. Y empezamos por aflojar los tornillos que hay dentro del colín. Luego dos más debajo de la luz de freno. Y ahí están. Y así queda un lado. Y así queda el otro. Y decidí darles una lavadita a las maletas antes de guardarlas en un armario con sus soportes. Que tras tantos años estaban llenas de polvo y suciedad. Luego mientras las lavaba me di cuenta que a una le faltaba el anclaje al soporte. Pero vi que se pueden pedir nuevas por internet y con llave. Que las mías a mi me dieron una llave en el juego de llaves. Supuestamente para las maletas. Pero no había ninguna cerradura. También habrá que sustituir este elástico para que las cosas no anden sueltas por la maleta. Pero todo esto ya es cuando la moto ande. Y para que os hagáis una idea del gasto. Y yo llevar un poco de control. He hecho este excel donde iré detallando todo. La moto por la que pagué 500 euros. El cambio de nombre que me hace una gestoría por 110 euros. Todo incluido. El informe de la DGT. Que es importante pedirlo antes de comprar cualquier vehículo. Sea coche, moto, camión, no sé. Para ver si tiene cargas fiscales pendientes. Y que estas pues luego no perjudiquen a la hora de hacer el cambio de nombre. Cualquier trámite. Luego la furgoneta. La cual costaba 35 euros. Más 25 euros de recargo por conductor menor de 26. Y 30 euros de seguro extra que cogí porque bajaba la franquicia de 900 euros a 150. En caso de que pasase algo. En total la factura fueron 87 euros. 24 euros de gasolina que me costó llenarla antes de devolverla. Ya que me la entregaron llena y había que devolverla llena. Y con 24 euros hicimos 330 kilómetros. Nada mal. Y unas cinchas extras que compré por 20 euros en un chino. Por si acaso. En total llevo gastado 751 euros. No he contado tampoco los 15 euros que me costó comer e invitar a mi colega a comer. Por la ayuda que me dio durante las 8 horas que tardamos en hacer pues todo esto. Y bueno ya en el próximo capítulo veréis como intento ponerla en marcha con los ítems que siguen en el Excel. Y nada. Hasta entonces. Un saludo y cuidado por la carretera. Esto o menos podemos crear hola. O lo podemos hacer en las enmarcopas de ventas. Es. Es. Ooh que plano, más chulo ehh. ¿자 paro ya?